Me refiero a Jack el Destripador, incluso cuáles serían las razones por cual asesinó finalmente a cinco prostitutas, por qué prostitutas y por qué esas mujeres de la calle en particular, es algo que finalmente la historia ha terminado desentrañando. Tenemos gráfica de este asesino, realmente uno de los más poéticamente crueles que han existido. Jack el Destripador es un hombre, edad completamente desconocida. Crimen, cinco mujeres en Whitechapel, uno de los peores barrios de Londres de 1888. Observaciones, hacía cortes perfectos a sus víctimas en garganta y estómago y otras partes más privadas. Por cierto, se creía que la asesina tenía conocimiento de anatomía y eso es algo que no se puede negar. Hay que entender que estos primeros asesinatos comienzan cuando en la madrugada después del carrete de obviamente la capital de Inglaterra, es un par de amigos que se encuentran con una mujer que parecen reconocer hasta cierto punto de que es alguien que se gana la vida en las calles vendiendo su cuerpo, pero precisamente es sobre ese objeto donde no solamente hay un asesinato sino toda una especie de ritual con parte de sus miembros delicadamente extraídos y en algún punto en particular incluso haciendo una especie de rito, de dibujo, de enneagrama con los sistemas de órganos que correspondían y que en algún momento estuvieron en el interior de estas mujeres. Perdón, no, 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 que quería tomar lo que estás diciendo porque me parece súper interesante la ritualidad. Tú mencionaste esta cosa como poética muy propia también del romanticismo que se vive en el periodo victoriano. Bueno, y hay un elemento que no es menor. Tenemos que entender que en el periodo victoriano, por ser tan represor, también da rienda suelta justamente a las situaciones más morbosas. A ver, se enarbola la pornografía, por ejemplo, que son cosas que uno no se imagina. Rasgos perversos de la gente. Aumenta la prostitución. Con esta segunda vuelta de la revolución industrial, los cambios del mundo rural hacia la ciudad también establecen unas dinámicas distintas. Entonces es un periodo, ¿sabes qué? Muy particular y me parece súper interesante, Juan Andrés, que hable justamente de esta cosa poética. Porque creo que la ritualidad con que ya que el destripador actúa, tiene que ver con su entorno de época, digamos. Hay otro elemento del entorno de la época. Recuerda que Darwin había sacado la teoría de la evolución. Y en Inglaterra... Tenimos de los monos. Efectivamente. Y bueno, y todo eso dio paso a lo que se llama el darwinismo social. Es decir, que los blancos, por ser más poderosos, se sienten con el derecho a dominar, bueno, no solamente a las otras razas, sino que también precisamente a estas clases más, digamos, limítrofes, como son las prostitutas, qué sé yo, de clases más bajas. Ciudadanos más desfavorecidas. Más desfavorecidas. Entonces, también dentro de la psicología de Jack el destripador está eso que es muy propio de los ingleses de sentirse superiores a otros simplemente por el estatus social. Porque es una característica que también tenía Ted Bundy, que es curioso, que también se sienten superiores y con soberbia, pero que no tiene límites. Pero hay un detalle, al menos que de mi parecer es lo entretenido del caso de Jack el destripador. Hay variada literatura, incluso desde el mundo del cine hasta el mundo del cómic, como Alan Moore en Frongel, una obra maestra. Me parece que lo entretenido de esto es no saber y que hasta el día de hoy, después de 1888, no sepamos quién es el verdadero Jack el destripador. Incluso tomando en cuenta que se dio el lujo de enviar distintas cartas a Scotland Yard para tratar de entregar ciertas pistas de quién era. Más de 100 años después no sabemos quién es. Y creo que ahí está la obsesión y un poco la fijación que hay con Jack el destripador tomando en cuenta que para ser un asesino serial, y esto suena muy frío pero real, está solamente cometido 5 asesinatos. Ted Bundy que está un puerto más abajo tenía 36. Luis Alfa, ¿qué se sabe de las cartas? Ya, ok, fíjate ya. Usted lo pide, ahí los tenemos, querida Kenita. Las cartas están apareciendo porque, ojo, vamos a ver próximamente otro psicópata que también tenía esta especie de compulsión a mandar cartas, esta vez obviamente al Scotland Yard, y que, bueno, a propósito de una de las grandes películas que se han hecho en torno a este personaje, From Hell, desde el infierno, es porque como él generalmente firmaba, en algún momento como Jack el destripador, pero también desde el infierno, que de ahí provenían, obviamente, y que de ahí se ubicaba este asesino. ¿Qué dicen esas cartas? Una de ellas, ¿cierto?, de la que mandó, en donde tenía una especie de coqueteo con la policía que lo investigaba. Lo siguiente, mira. Escribe Jack el destripador, año 1888. Querido jefe, desde hace días oigo que la policía me ha acogido. Claro, hay mucha gente, digamos, sospechosa que ha sido apresada, pero en realidad no me han pescado. Claro, no soporto cierto tipo de mujeres y no dejaré de destriparlas hasta que haya terminado con ellas. Me gusta mi trabajo, dice él. Pronto tendrán más noticias. Aquí es donde caemos, obviamente, sobre las distintas teorías que hay sobre su identidad. A ver, la más burda, la más fácil, es que en algún momento, algo que era muy típico de la época, es que algunas cárceles funcionaban como centros psiquiátricos, ¿ok? No había mayor diferencia entre el delincuente y una persona que estaba en su mente perturbada porque eran considerados casi de la misma manera. La persona delinque, no por necesidad, ni por diferencias sociales, sino sencillamente porque están locos. Obviamente, el tiempo se encargaría de corregir tal cosa. Pero la verdad es que cuando uno comienza a escarbar en todos y cada uno de los vínculos que hay en estas cinco prostitutas, finalmente, la teoría que hoy más se acepta es que la posibilidad de que este hombre sabía de anatomía por la sencilla razón de que era un médico. Sí, por supuesto. Como un médico, podría estar haciendo estas cosas. Por orden, ¿cómo por orden? Claro. Porque pertenecía a las logias masónicas y gran parte de los ritos que cometía tenía que ver con este despertar, finalmente, del desmembrar de cuerpos, algún enclave simbológico que tenía que ver con la posesión, precisamente, de las almas en pos de un encargo. ¿De quién venía ese encargo? Del máximo poder de la monarquía, de los reyes de Inglaterra. ¿Y por qué le habrían mandado a un médico a hacer semejante cosa? Claro. Porque uno de los herederos a la corona se había metido con una de estas prostitutas y tendría un hijo. ¿Y por qué ya que el destripador, que nunca fue detenido, paró en solo cinco asesinatos, a diferencia de Ted Bundy, que mató a 36, hasta que lo pillaron, porque si no, esto debe nunca acabar? Es porque las cinco prostitutas que habría asesinado es la madre del hijo, ¿cierto? No reconocido de un heredero a la corona, y sus cuatro amigas, a quienes le habían contado que el príncipe oculto y que se iba a meter a bares de mala muerte, tuvo un descendiente con ella, por lo tanto, murió la mamá, el hijo, y las cuatro amigas prostitutas, por supuesto, también, que sabían de este secreto que era no solo un escándalo para la corona, sino que también convertirían que un heredero, obviamente, vendría de los más bajos mundos de Londres de aquella época. O sea, más que en algo personal, sería como una especie de sicario. Es una especie, muy bien, es una conspiración, es un sicario, absolutamente cierto, es un asesino mandado. Y hay una duda, decían, ¿por qué uno de los asesinatos era perfecto a los cortes y en uno, no? Porque el doctor tenía un cochero, porque fíjate que encontraban, en muchos de los cuerpos a la prostituta, sabían también que era alguien de mucho dinero, encontraban racimos de uva, y era como seguramente la crancarista pagable, y les decían, acércate, les daba uva, y pensaban que iban a tener un elegante cliente. Y en algún momento, al parecer, el bisturí se lo pasó también a su cochero, que claramente no tiene idea de, obviamente, de anatomía, digamos, y no tenía ninguna delicadeza en estos mereceres. No obstante, habla de él que mande estas cartas a Escondalajar, y además es una acción repetida por otros asesinos en serie. Posteriormente, esto de mandar cartas al FBI casi con una superioridad, y jactándose de lo que hacen, y diciendo, no me van a pillar nunca. O sea, ese modelo se repitió en muchísimos asesinos en serie posteriores a él. ¿Qué otro asesino?